Excelente mañana de domingo, vean, andamos aquí caminando sobre la calle 5 de mayo en la ciudad de Zacapóxtla. Así luce esta mañana soleada, ayer hubo algo de neblina y lluvia en la tarde, noche, y pues nuevamente se despejó, se despejó el día para hoy domingo, así poder salir, disfrutar un rato con la familia. Vean que bonita luce el zócalo, aquí está el Hotel Plaza, vamos a comprar unos tamales para el almuerzo. Buenas tardes, buenos días, ahí están los taxis, ahí está el lado de la parroquia tiranense. Buenas tardes, buenos días. Aquí andamos. Aquí están los tamales. Los tamales. Pero bueno, también compramos de estos. Nada más que hoy vamos a comprar de los que vienen aquí en la entrada del mercado 25 de abril. La verdad están muy ricos. Los de mole, los de salsa. Hola. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿De cómo los das? Tres por quince. Tres por quince. Dame de mole. Tienes. Sí. Mole, salsa roja, salsa blen, chicha. Dame los de 50 pesos de mole, por favor. Aquí están los tamales. De puro mole. Ah, de puro mole, por favor. Aquí están los tamales. De puro mole. Ah, de puro mole, por favor. No muy chica. Y es el que es, ah, tole de maíz, de maíz y de maíz. De maíz. De maíz y de chocolate. De chocolate, de chocolate. ¿Eso ya cómo les das? A diez al vaso. A diez al vaso. A diez al vaso. Diez. Se ve. ¿Tenían qué? ¿En cuánto? ¿En cuánto pues? ¿Y tú? Gracias. Gracias a usted, carne de mayo. Ya venimos a... Venimos a hacer la compra de los tamales. Vean, aquí está el mercado 25 de abril. Ya quedó muy bonito, ¿eh? Lo pintaron recientemente. Quedó muy, muy bien. Platíquenos, ¿se antojan los tamalitos? Un desayuno rápido. Aquí ya está la calle, la 16 de septiembre. Somos con dirección norte. Ya hicimos un buen recorrido. Pues así nos despedimos de... Ustedes deseándoles un excelente día. Hasta la próxima.